En cuanto a expectativas son muy buenas, estamos muy contentas, muy felices de estar participando en esta instancia. La verdad que hemos estado trabajando, hemos estado yendo a todos los departamentos, a los 8 departamentos que conforman nuestra facultad, hemos estado dialogando con docentes, con docentes, con estudiantes, con becarios, escuchando mucho en esta cuestión de la gestión participativa, queremos basarnos mucho en nuestra gestión de estar escuchando un poco las propuestas, estar escuchando lo que la gente tiene para aportar y lo que tiene para quejarse de lo actual y estar mirando todo eso entre todos y estar elaborando propuestas superadoras. Con respecto a los no docentes en particular, queremos trabajar mucho en el tema de la capacitación, en el tema de, nosotros vemos que en este momento hay mucha movilidad, esto se da por las jubilaciones, porque entonces queremos trabajar fuertemente en el tema de la capacitación, en los diferentes puestos de trabajo. Con respecto a los estudiantes, tenemos algunos proyectos concretos en cuanto a trabajar en los planes de estudios y qué brindan nuestras carreras al medio, qué es lo que la sociedad quiere de nosotros. Y en esta mirada también trabajar fuertemente con el tema de prácticas pre-profesionales. Bueno, son muchas las cosas que hemos estado elaborando y la campaña está interesante, está intensa por estos días, así que bueno, esperamos contar con el apoyo de toda la gente para hacer una muy buena gestión. ¡Gracias!